Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos. Bienvenidos a Lo que hace financiar y criptomonedas. Llega la mayor correa alcista de la historia. Vamos a ver si es cierto. No lo tenemos todas con nosotros. Pero bueno, esto es una guía interesante que nos puede servir. Todo el mundo sigue ciclos. Eso no estamos de acuerdo. Las criptomonedas no son una excepción. Y el análisis técnico es bastante eficaz. Aquí tenemos los ciclos. Esperanza, optimismo, creencia, euforia, complacencia, ansiedad, pánico, depresión y otra vez. Esto se supone que estaríamos más o menos por aquí. La psicología de un ciclo de mercado. Básicamente es una gran subida, una gran bajada, una gran subida y una gran bajada. Eso está claro. Entonces, la base del análisis técnico es que cada movimiento no es aleatorio. Implica que los creadores manipulen a la multitud y pongan el reflejo de las personas. Bueno, está bien. Declinaciones, prolongas, subidas y continuo para siempre. Lo que está claro. Subidas y bajadas. Utilizamos el mismo gráfico que nosotros. Nosotros utilizamos el mismo gráfico. ¿Vale? Y patrones. Dice, ¿cómo identificar los patrones en los gráficos? ¿Vale? Las herramientas que extraen envío para todas las criptos y los toques y memes tempranos en Desscreeners o Dextools. Eso está claro. Eso lo utilizamos nosotros. ¿Vale? Aquí están las tendencias, el plano, que el precio se mantiene dentro de un rango, el alcista, el mínimo y máximo cada vez más altos, el bajista, el mínimo y máximo cada vez más bajos. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? ¿Qué más nos dicen? Normalmente nos basamos en las tendencias para comprender el comportamiento del mercado. ¿Qué plazo debemos elegir? Prefiero analizar gráficos de marcos temporales más altos a los más bajos. Porque los niveles de soporte y resistencia en los temporales más altos tienden a ser más fiables. O sea que prefiero utilizar esto. ¿Vale? Pero está muy bien esto, porque aquí tiene scalping de minutos a horas. Además, chequeo los gráficos cada minuto, el gráfico diario, chequeo cada 60 minutos, el swing trading se creó cada 4 horas y el position trading chequeo cada día. ¿Vale? Perfecto. Esto está muy bien. Niveles de soporte y resistencia son los niveles. La importancia de estos niveles, o sea, soporte donde el precio rebota, resistencia donde el precio cae. Y cuanto más veces lo haga, mejor. ¿Vale? Más fuertes son esos niveles. También utilizamos Simonacci. ¿Vale? Aquí estarían los niveles, el 0,382, el 0,618 y el 0,50. Nosotros nos quedamos habitualmente con el 0,382. Aunque él no lo pone. Pero bueno, ¿qué nos dice? Dice después de un movimiento alcista, dibuja desde el punto más bajo al punto más alto y estos son los retrocesos óptimos y lo justo lo contrario. Es una herramienta auxiliar. Yo creo que bastante más que auxiliar, pero sí, es una referencia. ¿Qué más tenemos? Perfil de volumen de rango fijo. Ah, estos son los gráficos de volumen, asociados o precios. Esto, si tienes una herramienta buena, está muy bien. Porque nos dice dónde se están acumulando los volúmenes. Este indicador muestra el volumen de operaciones más alto de una zona definida, lo que la convierte en un nivel de soporte y resistencia. Permite a los operadores analizar la actividad de volumen en un rango particular en lugar de en todo el movimiento del precio. Acá, aquí nos dice dónde se está acumulando el volumen. Entonces, estos son los niveles de soporte y resistencia. A más volumen, más soporte o más resistencia. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué es el orden blocks? Bloque de órdenes. Se trata simplemente de un grupo de órdenes a un determinado nivel de precios ubicados en gráficos de precios de diferentes barcos temporales. Los operadores de dinero inteligente trabajan con estos bloques y representan un gran volumen de posiciones y provocan movimientos impulsivos de precio. Esto es una consolidación y en cuanto se cae aquí, sube o baja. También nos vale. La gestión de riesgos También el comercio requiere coherencia y disciplina. Nadie puede ganar todas las operaciones e incluso los profesionales fallan y eso es lo normal. Para ganar es necesario asumir riesgos. Algunas de las operaciones no serán rentables. Aquí tenemos los objetivos de riesgos. Nosotros siempre intentamos perder menos del 10% del capital en una operación, de hecho, menos del 5%. Aquí, por ejemplo, el ratio y luego la ganancia. El objetivo es construir un sistema que genere ganancias a largo plazo. El ejemplo, el escenario es opero con un solo platón, con un solo patrón de gráfico, por ejemplo, un doble mínimo, doble máximo y lo ejecuto sin problemas. Relación, rentabilidad, riesgo de 1 a 3. Con una tasa de ganancia de 50% puedes obtener ganancias constantes. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con este ratio de pérdidas. Si pierdes mucho, te acabas arruinando y ya desapareces. Tienes que recuperar una barbaridad. A partir del 50% la recuperación es imposible. Yo diría que a partir del 20%. ¿Qué más nos dice aquí? Analiza la comunidad, participa en chat, consulta la hoja de rutas, también el sitio web. Te puede dar pistas, pero muchas veces no demasiadas. Ten en cuenta que el 50% de los tokens, del crecimiento de los tokens esté influenciado por su comunidad. No importa cuán sólido es el análisis técnico, simplemente un factor adicional. Eso es cierto. Pues estas son las cosas, ¿no? Bueno, así que este es el Ultimate Trading Give. A ver, yo creo que dice cosas obvias, que está bastante bien. Y quizá nos quedemos con los ciclos, seguramente nos quedemos con esto, ¿vale? Con los ciclos. Con los ciclos yo creo que este es el gráfico más interesante para mí, los volúmenes. ¿Vale? El gráfico de volúmenes. Bueno, pues creo que merece la pena echarle un vistacito a esto y tener en cuenta, esto es lo que enseñamos en los cursos, no hay mucho más. La cosa que he puesto en un hilo y con un poquito de explicación. ¿Dónde estamos ahora? Hombre, en teoría estaríamos por aquí. Se supone que debería llegar una subida rápida. No sabemos. Pero bueno, bastante interesante. La psicología de los ciclos de mercado. Euforia ya hemos visto en el año 17-18, en el año 21, pues seguramente toque el 24-25. Ahí estar listo para vender. Un abrazo y hasta siempre. El blockchain más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether. ¿Vale? Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre, pues, información, propuestas. ¿Vale? Tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en Futuros, 0.02% Taker en Futuros. Bonificaciones, te registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación. Fijaos el API, 150%. Tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más bajas. ¿Vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. ¡Gracias!